El Doctors' Hospital de Laredo, Texas, recibe un reconocimiento nacional en lo que respecta a seguridad. El grupo LipFrog otorgó una A en su encuesta nacional de seguridad, haciendo una distinción nacional reconociendo al hospital por proteger a sus pacientes de daños y errores en dicho nosocomio. Dicho grupo es una organización de vigilancia nacional independiente, por lo que son ellos quienes asignan un nivel de grado AAF a los hospitales generales de todo el país en función de más de 30 medidas de desempeño nacional que reflejan errores, accidentes, lesiones e infecciones, así como también los sistemas que manejan los hospitales para prevenir daños.